¡Ay caramba! Bueno, esto fue el resultado de la descripción del día de hoy, un montón de monedas Todas actuales o viejitas, muchísimas, un reloj hecho moco, esto no sé qué es Bueno, nos salen tres anillos, este es chafa, este es de plata, este es de plata, esto es de plata, esto es de plata, esto es de plata, esto es no sé qué, chingada, va a ver, va a saber Pero un dijesito, esta calavera, oye pitufante, ¿quién puede usar estas cosas? Bueno, ficha, unas monedas que tengo que revisar, van al aceite de oliva, es tan interesante y esto que me hizo asustar, que pensé que era oro y nada Así que bueno, también encontré unas botellitas, estaban haciendo unos pozos ahí cerca, y a simple vista nomás las encontré, una linda Así que bueno, ahora van a ver como yo conseguí todo esto, vean el video, denle like, que ya falta un poquito para los 700 suscriptores No es mucho, pero lento, pero parejo, hacia adelante, muchas gracias, y ahora vean el video Bueno, hoy venimos a detectar, después de mucho tiempo, acá el parquecito, acá lo tengo a mi amigo Agustín Con su super máquina, un XP Deus 2 nuevecito Lo está probando, lo está conociendo, hace poquito que lo tiene Así que bueno, ya sabía Agustín, cuando salga algo bueno, pega el grito, así, mostrá, ¿eh? Así que bueno, y acá yo estoy con mi Equinox, mi viejo Equinox, así que vamos a ver qué pasa hoy día Bueno, quiero mostrarles un pequeño truco, como más o menos yo sé, cuando hay una puta acá abajo ¿Ustedes escuchan? Hace pip, 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 pip Y ahí yo pongo así, y vamos a buscar y ver qué sale Yo considero que una puta, por el sonido que hace Así que, vamos a ver Bueno, lo tengo ahí, al objetivo Lo tengo ahí, porque este lugar está lleno de pull-taps Y no podemos andar cavando todas las pull-taps que hay A ver Acá está Vamos a ver si lo podemos pillar ¿Dónde estás? Sigue estando acá Sigue estando por acá Hay que buscarla A ver, a ver Es que es difícil ir con una mano Che Vamos a ver Si la encontramos Ahí estás, corazón Acá está, mira Mira ¿Ves que es una pull-taps? Ya el sonido a mí Que suena pip, 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 pip Ya me da que es una pull-taps Interesante saberlo Para no cavar toda Porque al tener los dos agujeritos Te hace pip, pip, pip Y como la El tiempo de recuperación de este equipo es muy bueno Me indica que es una pull-tap Así que continuamos Bueno, acá tengo un hallazgo Suena muy lindo Lo estoy viendo de lejos Y acá está, mira De acá De acá, de acá Es un Anillito Pero No sé de qué hago Parece chafa Si, parece chafa A ver Bastante viejito, ¿no? Se lo ve viejito, mira Bueno Ya lo vamos a revisar mejor Pero Interesante hallazgo Seguimos Bueno, acá tengo una Una señal Bien de pull-tap Pero cuando hago el pozo Veo ya de lejos Y es como Un dije Con una forma de corazón Y con el símbolo de la paz El material Debe ser Chafa Como un plomo, eh Pero parece peltre Vamos a analizarlo después Acá me está con una señal rara Y no le congelaba mucho Porque me daba saltarina Pero Acá salió esto Con dos ojos Ojos rojos ¿Qué será esto? Hijo de puta Mamá Da miedo Ya lo vamos a revisar después Al final Seguimos Acá tengo una Una hermosa señal Estaba bien profunda Hago el pocito Y sale esto Mirá Vamos a limpiarlo bien A ver qué A ver Un dije Ah, qué bonito que está Lindo Diez de plata Genial Seguimos Bueno Acá tenía un sonido Bien finito Les digo Voy a hacer el pocito Hago así Y ya salió A lo lejos Algo de plata Un dije de plata Con A ver si puedo enfocar mejor Le ponete no ayuda nada A ver Ahí está Un dije de plata Con orito Chiquitito Está bueno Ay Mejemos mejor Bueno Después lo muestro Al final Está bueno Seguimos Ya me estaba yendo Y Me daba Un 15 Clavadito Y digo Yo lo hago Y me sale Esto Acá Un amichito Pero No sé Es que material es Porque Plátano Es Puede ser alpaca Así que Bueno No está tan mal Bueno Seguimos Yo acabo de hacer un agujerito ahí Y saqué un anillito Y ahora Me da acá Y digo Ya de lejos Miro No sé si lo ve ahí Mirá Semejante anillote Ah bueno Es gigante Es gigante el anillo Este sí que no sé de qué Porque me daba bajo Puede ser plata No sé Yo ya estoy Alguna vez ya está Yo me confundo Pero está genial Buena cosecha hoy Después lo vemos bien Seguimos 把 información Yn Y Y Y Y Y Y Y